El día de hoy tocó al décimo incoter, DPU. ¿Cuál es este incoter? Es el que dice entregando en el lugar de descarga, ¿va? ¿Qué significa esto? El costo y riesgo terminan en el mismo lugar. Terminan en el país destino, entregado en el lugar convenido, con la mercancía descargada por parte del vendedor o exportador. Y el comprador solo la recibe. Ojo, en este incoter no está incluido el seguro por ninguna de las partes. Hay que considerar esto, ¿va? El encargado de la aduana de exportación es el vendedor o exportador y el encargado de la aduana de importación en destino es el comprador o importador. Hay que tener en cuenta esto.